muy buenas chicos soy holz y nos encontramos en el sagrario de nuestra curia en bastión en el vídeo de hoy os vamos a traer una nueva característica del addon venture plan es una característica bastante importante a la hora de gestionar nuestras misiones de la mesa de mando como sabéis venture plan es un addon esencial a nuestro juicio el mejor a la hora de gestionar las misiones y la mesa de mando y os recomendamos encarecidamente descargarlo tenéis un enlace justamente en la caja de descripción de este artículo para poder acceder a él y descargarlo y no la pregunta que me hacéis muchos no se puede descargar con programas como el curse o por ejemplo el wow up no vale con los gestores de addon que tenemos ahora mismo tenéis que descargarlo manualmente e instalarlo como toda la vida vamos a ver esta característica nueva de venture plan tiene que ver de forma más concreta con este iconito que vamos a ver aquí directamente lo que nos va a decir este icono es que nos va a seleccionar las tropas estos dos de aquí para enviarlo junto a nuestros compañeros que pongamos aquí pero vamos a verlo vamos a verlo mejor por ejemplo en esta misión de terror terror alas en la cima que nos da experiencia y nos da anima vamos a seleccionar aventureros y por ejemplo vamos a añadir a pelagos y le vamos a dar al librito se va a cargar y directamente nos ha puesto dos tropas en esta misión nos ha añadido automáticamente dos tropas y a pelagos nos lo ha cambiado de posición de esta forma la misión ya es victoriosa ya podríamos mandarla directamente y completarla tendríamos la garantía de que se puede realizar simplemente con estas tropas pero por ejemplo vamos a ver qué ocurre con esta misión por ejemplo esta de enfrentarse a los druz le vamos a dar y vamos a seleccionar por ejemplo a cleia vamos a darle y vemos que no carga nada o sea no mete ninguna tropa que tendríamos que seguir haciendo bueno qué significa esto simplemente que la victoria no está garantizada no lo dice el propio botón no añade más tropas porque no es posible garantizar el éxito de la misión vamos a añadir por ejemplo albóndiga y vamos a añadir por ejemplo así que vamos a poner aquí vamos a dar al librito carga y tampoco nos dice que nada que no es posible que no nos puede añadir tropas porque no hay forma ninguna de que se vaya a completar añadimos a 15 ellos le damos tampoco y le damos a la talía y nos dice que todavía no es que no está garantizada la victoria por lo cual esta misión no nos mete tropas no nos está metiendo tropas porque no nos garantiza de que vaya a salir o no la misión de hecho con la combinación buena de compañeros lo pusiéramos lo pusiéramos en un orden aceptable se podría llegar a mandar y a completar pero bueno eso es aparte nos fijamos en este botón que es para las tropas por ejemplo rapiñando pero protegidos vamos a darle a tele le vamos a dar aquí y nada vamos a añadirle un par y efectivamente ahora sí en esta misión ya le hemos añadido tres compañeros previamente le hemos dado y automáticamente nos ha dado las dos tropas en la posición que deberían de estar y nos ha cambiado la posición de nuestros compañeros de esta forma ya tendríamos la posibilidad de llegar a completar sí o sí esta misión poco más que comentaros hasta aquí creo que es una característica bastante importante sí que es verdad que todavía nos falta no lo que teníamos en otras expansiones de que automáticamente nos mande los compañeros y las tropas ya pulsemos un botón y misteriosamente acá pum se coloque todo y nos lo mande bueno vamos avanzando poco a poco en este caso como digo ventura plan es de lo mejorcito que hay sino lo mejor para la gestión de las misiones os queríamos traer esta pequeña característica que creo que es muy importante también si os gusta este tipo de vídeos pues agradeceríamos mucho que dices y me gusta que nos siguiese en el canal y lo digáis por comentarios son vídeos más cortitos no son guías extensas simplemente para comentar algunas características que yo creo que que son importantes y esto merecía la pena decirlo para quien haya visto un vídeo anterior que hemos subido al canal es importante aclararlo y lo digo ahora que si teníamos un vídeo anteriormente sobre prácticamente lo mismo pero había un error bastante sustancial en el vídeo por lo cual lo hemos quitado y hemos corregido el vídeo con este para que lo podáis volver a ver y tengáis toda la información bien puesta y bien hecha poco más que comentaros os animo a instalar lo dicho tenéis el artículo justamente en la caja de descripción como siempre espero que os haya gustado si es así dar a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertain.es y que todos los días nos encontramos en twitch realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo cha cha chicos